A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tu mano Siente la mía como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez ni supe qué decir Las demás me da más miedo Tonto loco que anda suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tu mano Siente la mía como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Perdona La segunda vez La segunda vez Qué geht La segunda vez Aborna Agua Gracias Gracias.